Un hombre identificado como Jonathan Francisco Ramos Barranco, oriundo de Venezuela, fue asesinado a puñal en hecho sucedido en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. El cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal. Una persona fue asesinada en la vereda Sal Cipuede, zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico. La víctima, identificada como Jonathan Francisco Ramos Barranco, de nacionalidad venezolana, presentaba una herida abierta en el rostro. Los campesinos de la zona fueron los primeros en percatarse del hecho violento y de inmediato alertaron las autoridades de lo ocurrido. El lugar fue acordonado por miembros de la Sijín de la policía, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y luego lo condujeron a la morgue donde llevaron a cabo la necropsia de rigor. Hasta el momento se desconoce quién o quiénes pudieron ocasionar este crimen.